Bueno pues, ahora soy compa Liguito Díaz, acompañado a mis amigos los del Dueto Consentido, como que no, se llama El Corrido del Canario. Saludos pa' todos los de la empresa de Ubundir y Afterlife Music. ¡Vámonos viejones! Y ahí le va pa' El Canario hasta Culiacán, Sinaloa. Desde el farallón de Limburga, Ligórdia, Rógeno. Desde los años de la prisión, que no los aguanta cualquiera, traigo pues su pantalón, aquí en Chile y donde sea, pa' lo que vengan, Canario me apodo yo. ¿Dónde se comparto yo? Gracias a Dios ya salí, Diosito ha sido muy bueno, agárrense que ahora sí, ando suelto en mis terrenos, en lo bueno, pa' pasearme en Colichí. Hola, soy compaleo. Oye, nomás viejón, y así suena el rueto con el sentido. Una década su poco, para quitarme lo vago, aún estando en la prisión. Y seguir siendo elaborado, soy bragado, Págalo, pa' esta cosa del amor. ¿Qué suena ese rellenazo con bajo aquí? Una coche y el acordeón, yo me relajo, para cuentas firmes existe Leonardo. Un mensaje a mi familia, nunca voy a defraudarlos, tiempos buenos, tiempos malos, pero viví, estoy coleando. Hoy nomás, el canario. Yo, pa' mi compa Rick, se lo hace, viejón. Y la vuelta a la tráfica, y también diez que veinte cuadros, el problema es que uno, dos, lo superó en esta rica y a dos cruce fronteras, y caí por un soplón. Esta reca ya se abrió, el canario no es baja un lado, la clave por veintipor. Sinaloense hasta las cachas, San Ignacio, Cierra que me acobico. Tú, la coche y el acordeón, yo me relajo, para cuentas firmes existe Leonardo. Un mensaje a mi familia, nunca voy a defraudarlos, tiempos buenos, tiempos malos, pero viví, estoy coleando. Y se ganaron los fleas, luego con el sentido. Y su compaleito, así es.